El presidente de la Mancomunidad del Sureste y alcalde de Ingenio, Juan Díaz, y los ediles de Santa Lucía de Tirajana y Agüímez, Dunia González y Óscar Hernández, respectivamente, presentarán mañana viernes, 5 de mayo, a las 10 y cuarto, en el 6 Barrio Costa, en la calle Juan Medina Giraldo, número 6, de Carrizal, junto al Parque de la Aviación, el taller Eco-Investigador. El mismo está dirigido a más de 800 escolares de los centros de infantil y primaria de los tres municipios mancomunados, Ingenio, Agüímez y Santa Lucía de Tirajana. El taller tiene como objetivo acercar a los alumnos a la ciencia y a la investigación de una manera divertida.